Hola princesa, no hay ganas de cruzarte que tenía bien Siempre recuerdo tu sonrisa Siempre me acompañas, siempre me das calma Voyo, voyo, voyo Paso con una mirada y el tiempo Te tuvieron sin pensar Sin saber que el desencuentro Nos unía más y más Ey, aquí yo sigo al viento Caminando rumbo al mar Y una guitarra que acompaña mi soledad Vuelvo a recordar su nombre Vuelvo a recordar su nombre casualidad de encontrarte, este amo nos corresponde, solo dejemos que esto frucha y ya nos dé la bendición, porque andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos con ganas de encontrarnos los dos, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos con ganas de encontrarnos los dos. Porque eres un amor leal, un amor sincero, que dice la verdad y no se quema con el fuego, siempre es verdadero, corazón desmero, y que a la hora de amar es fuerte como un guerrero, corazón desmero, nunca traicionero, y si no, te pido a caminar por mi sendero, para que tu sientas que mi amor es verdadero, mírame y ganar. Con una mirada y el tiempo, te tuvieron sin pensar, sin saber que el desencuentro, nos unía más y más. Ey, aquí yo sigo al viento, caminando rumbo al mar, y una guitarra que acompaña mi soledad. Que andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos con ganas de encontrarnos los dos. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos con ganas de encontrarnos los dos. ¡Papá! Ciencias más difíciles. Ese no sabe que andábamos con ganas de encontrar lo que nos suba a más y más y más. ¡Gracias! ¡Hace que andábamos con ganas de claro! ¡Coño, descansar! ¡Bueno, lo dibujo! ¡Bueno, lo dibujo! ¡Gracias! ¡Pues no! ¡Gracias! 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 Gracias.